Alejandra y Milena Rojas Nacimos, fue para querernos, los dos debemos amarnos Y así, reina de mis sueños, por siempre vamos a adorarnos Yo te quiero, mi morena, y te adoro, con el alma bella fiel, mi negra buena, tengo calma Y aunque mi alma desespera, te llevo en mi corazón, mujer tierna, es sincera, mi salvación Para la niña, Olga Patricio, Yola, y mis amigos de la 38 ¡Agárrate, Julián! ¡Ah, ah! Morena, de mis amores, morena, de mis pensamientos ¿Quién sabes que te quiero como yo? Y tú eres mi sufrimiento Y así, negra contenida Serás bien correspondida Tendremos un hogar bien lindo El fruto serán nuestros hijos Yo te quiero, mi morena, y te adoro, con el alma bella fiel, mi negra buena, tengo calma Y aunque mi alma desespera, te llevo en mi corazón, mujer tierna, es sincera, mi salvación Tendremos un hogar bien lindo Tendremos un hogar bien lindo Tendremos un hogar bien lindo Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!